Muchas gracias a las personas que se suman a esta transmisión. Les habla Ricardo Mesa de la página de noticias PlexMX.info y hoy estaremos hablando con diferentes representantes de fuerzas políticas, de corrientes políticas e ideológicas en relación a una propuesta que escuchamos recientemente de parte de representantes de varios partidos políticos de una alianza con miras al proceso electoral del 2021 y le damos la bienvenida a los participantes de esta mesa de diálogo. Patti Villanueva, representante del PRD, miembro del Comité Estatal. Gracias, Patti, por acompañarnos. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. También se encuentra Matilde Terrazas Sauceda. Ella es presidenta del Frente Político Nacional de Mujeres. Gracias, Matilde, también por acompañarnos. Mario Favela, del Partido Baja California. Él es dirigente estatal. También estuvo como los firmantes de este acuerdo. Ahorita vamos a platicar con él en relación a los detalles de esta propuesta. Nos acompaña Fernando Ribeiro, quien es consejero estatal del Partido Acción Nacional. También le agradecemos que nos acompañe. Y Omar García, ex candidato independiente a la presidencia municipal de Ensenada, también nos está acompañando para darnos su punto de vista sobre cómo ve esta iniciativa de unir fuerzas que, pues, en otro tiempo impensable pensar justamente, valga la redundancia, en este escenario, ¿no? ¿Con quién pudiéramos comenzar? No sé, quizá Mario, Mario Favela, porque él estuvo de los firmantes en este acuerdo, que nos platica un poco sobre el objetivo y también cómo van a lograr, pues, esos puntos de coincidencia. Adelante, Mario. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a todas y a todos. Gracias al saludo de tu auditorio. Pues así es, efectivamente, el sábado, digo, perdón, el viernes pasado tuvimos la reunión, una reunión donde platicamos las posibilidades de llevar a cabo esta firma de este documento que se presentó, obviamente, ahora a inicios de semana. Y ahí lo que quedamos es todos los partidos tener ya un diálogo formal para ver si existe la posibilidad de llevar a cabo una alianza. Hemos estado platicando en lo individual los presidentes de los partidos locales y hemos llegado al acuerdo de que nos preocupa la democracia en el Estado, nos preocupa lo que está sucediendo en el gobierno actualmente, nos preocupan y nos une ciertos puntos que vemos que están haciendo que el Estado se vea en un retroceso democrático en vez de seguir avanzando hacia una democracia más abierta. Y eso fue lo que nos sentó en la mesa, nos hizo platicar y nos llevó a tratar de abrir estas mesas ya formales de diálogo, de ver unas posibles alianzas, ver dónde coincidimos todos los partidos, ver cuáles son los objetivos que tuviéramos que vencer para poder llevar a cabo esta alianza de Partido de Acción Nacional, Partido de Revolución Institucional, Partido de Revolución Democrática, el PES y el PBC aquí en Baja California. Entonces, encontrando que hay voluntad de los partidos de llevar a cabo una alianza que a nivel nacional ya hay unos estados donde se están dando estas alianzas entre las diferentes fuerzas políticas, pues nos hizo firmar este acuerdo con ciertas reglas, ciertos lineamientos básicos que tendremos que seguir, como es el respeto, como es estar abierto a la ciudadanía. Es todo lo que debemos, que creemos nosotros, que se deben llevar a cabo para poder lograr esta alianza de distintos partidos que a lo mejor en otros tiempos se veía complicado. Ahorita la situación política hace que nos unamos por el bien de Baja California y el bien de la democracia. Tan fuerte es el reto que ustedes ven, tan grande es la dificultad que se enfrenta en el proceso electoral, considerando que tuvieron que aliarse todos esos partidos políticos en contra de Morena, básicamente. No sé, Patricia, o también, Mario, si nos da un momento, Patricia, ¿estuvieron ustedes presentes en los diálogos, en estos acuerdos? El PRD tiene una ideología muy particular. ¿Cómo lo hicieron para las coincidencias y demás para ir puliendo este acuerdo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, muy buenos días a todo tu auditorio. Saludar al presidente estatal del PBC, a la presidenta y a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Como bien lo dice Mario, desde el PRD, el PBC y los demás partidos que integran esta carta de intención, que apenas estamos en eso y como bien lo dicen los presidentes estatales, y lo digo con mucho respeto, se han reunido para ponerse de acuerdo. Lo comentaba, se comentaba en la rueda de prensa que dieron el día de antier en Tijuana. Los partidos no es que hayan hecho sus ideologías y el PRD no es que hayamos hecho nuestra ideología a un lado. Las ideologías siempre las vamos a defender, pero hoy día lo que prevalece en Baja California pues es una serie de atropellos desde el Congreso del Estado, el gobernador del Estado, y nos gustaría aclarar que no es una alianza, una posible alianza contra Morena. Es contra los hechos que se han venido suscitando. Yo considero que somos una oposición responsable desde el PRD y reconoceríamos, por supuesto, aunque fuera de Morena, si estuvieran haciendo bien las cosas, pero hay que reconocer que no lo han hecho y los bajacalifornianos y bajacalifornianas, incluso propios militantes de Morena, se los han reclamado porque no han cumplido con lo que se comprometieron el día que protestaron para gobernar Baja California. Entonces, en ese sentido, y secundando lo que dice el presidente del PBC, hoy, para los partidos, lo primordial es sacar a Baja California adelante en los asuntos que son más preocupantes ahorita, seguridad, la economía, que esta pandemia pues ha arreciado, por supuesto, el cierre de muchos negocios y hemos trabajado los partidos en esas coincidencias. Sacar adelante a Baja California no haciendo a un lado las ideologías, pero sí poniendo por lo pronto el amor por Baja California como en primer objetivo. Claro, y de hecho viene inscrito en este texto que emitieron los partidos y que firmaron incluido ahí Mario Favela como representante del Partido Baja California. Fernando Ribeiro es consejero estatal del Partido de Acción Nacional. Nos interesa tu postura, Fernando, ya que vimos que tuviste algunas expresiones a través de tus propias redes sociales en relación a lo que opinas de este acuerdo que todavía no está plenamente definido de lo que tenemos entendido de tu parte. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo a ti, a los compañeros que están en este espacio que creo que es muy fructífero y también a la audiencia. Ayer, Ricardo, tuvimos referencias parecía prácticamente un zoológico, de gallos, gallinas y leones, pero creo que faltaron también ahí los chapulines y los camaleones. Actualmente en la política creo que eso es lo que más estamos viendo. Desafortunadamente, ser un mercenario parece no tener ningún tipo de secuela, abanderar una causa y a los cinco minutos dejarla para ir por el estandarte diametralmente opuesto a ello, parece no tener ningún tipo de escozor en la gente. Eso lo vemos día a día, cotidianamente. Yo te puedo decir, por ejemplo, que nuestro alcalde aquí en Ensenada pues partía, convivía el pan y la sal con los panistas, estaba ahí con los panistas y hoy dice aborrecerlos y que las administraciones del pan municipales fueron las peores en la historia de Ensenada. Creo que hace unos meses, unos años, tenía un pensamiento muy distinto. Ejemplos como ese lo vemos en todas partes. Ahí está Nancy Sánchez, Nancy Sánchez que fue presidenta estatal del PRI, que logró tener distintos cargos gracias a las bondades de su partido y que hoy pues está con la cuarta transformación y todo este proyecto obradorista. Lo que no queremos en el pan, Ricardo, es generar una afrenta a principios históricos. Déjame decirte, Ricardo, que yo cuando entré al pan a los 16, 17 años, en los cursos de inducción me platicaban de la opresión que vivieron los panistas de hace muchos años. Quizás no lo que nos toca vivir a Patty, a Matilde, a todos los que estamos aquí, veo a Omar, también a Mario, ¿no? Por supuesto que lastima ver a un gobernador dictatorial, autoritario, que mueve a sus legisladores a conveniencia, a contentillo, pero a mí las historias que me contaban en los cursos de inducción fue la persecución. Algunos inclusive amenazas de muerte que vivieron los panistas de hace muchos años de régimes que no podemos buscar que regresen. Entonces, yo les decía, en primer lugar hay que decir que al día de hoy no hay ninguna alianza concreta, igual no sé, el PAN no ha concretado ninguna alianza, porque el PAN para que concrete una alianza tiene que autorizarla su consejo estatal, del cual tu servidor es parte, somos más de 100 consejeros, y apenas este sábado vamos a decidir ello. Lo primero que hay que dejarle a la ciudadanía es que hay una carta de intención, no está, yo no puedo hablar por el PBC, no puedo hablar por el PRD, no puedo hablar por el PRI, no puedo hablar por el PES, pero al menos en el PAN no está decidido el que se vaya en alianza con ningún partido, al día de hoy eso hay que dejarlo muy claro. Yo sí quisiera que hiciéramos un esfuerzo para no perder la esencia de la congruencia, es muy difícil Ricardo, yo quiero ya ponerme en el papel de quienes vayan a ser candidatos, es muy difícil que tú vayas a tocar la puerta y les digas, mira, para sacar a los nuevos más malos me he venido a liar con los que ayer te dije que eran los más malos, ahora se convirtieron en poquito menos malos que los nuevos más malos y entonces estamos unidos en esta simbiosis que es muy difícil de explicar. Entonces, yo concluyo este bloque diciendo que creo que no hay que apostarle al tema este chapulinesco, al tema este camaleónico, a donde hoy estás aquí, mañana estás acá, si no te conviene te regresas a donde estabas y no hay ningún tipo de consecuencia, parece ser que le estamos apostando a la corta memoria del ciudadano y no es así. Muy bien, gracias Fernando. Matilde, tu perspectiva en relación a todo esto, ¿cómo ves el escenario de lo que están haciendo los partidos políticos? ¿Qué opinión tienes referente a esto? Mira, te agradezco mucho la invitación, si me escuchan, ¿verdad? Sí. Te agradezco mucho la invitación y saludo a mi compañera y a los compañeros representantes de los partidos políticos. Me han preguntado mucho qué pienso porque yo, como les digo, tengo dos años llevando a cabo ya una representación plural, precisamente integrantes de los partidos, mujeres integrantes de los partidos que ya se manifestaron en esta alianza. y que hemos tenido más coincidencias que incidencias. Nos han unido varias cosas que yo creo que se puede, así como hemos trabajado nosotras de la mano, porque hemos tenido nuestros problemas internos en el frente, precisamente por las ideologías diferentes de cada partido, pero nos traemos un bien común para todas y dejamos muy claras nuestras propuestas y nuestra lucha. Entonces, yo creo que sí se puede construir una alianza como nosotros la hemos llevado a cabo, tenemos dos años trabajando, y sí se puede, sí se puede porque existen muchas coincidencias en los partidos políticos. Claro, cada uno tiene su ideología, pero aquí al final de cuentas pues es tener una buena gobernabilidad como partido político, si buscamos el significado de un partido político, pues es eso precisamente, tener buenos gobiernos, llegar a ganar elecciones y hacer buenos gobiernos. Y todos en su momento hemos cometido errores o han cometido errores. Yo creo que ahorita la ciudadanía quiere candidatos y candidatas que den soluciones. Estamos, y te lo digo en este caso me pongo también del lado de la ciudadanía, estamos hartas y hartos de que nos sigamos echando la bolita. Ahorita como comentaba el compañero, tú has sido más malo, yo he sido más malo. Yo creo que todos los gobiernos hemos cometido errores, todos. PRI, PAN, PRD, Morena en este momento tampoco ha hecho las cosas bien. Entonces yo creo que tenemos que tener esa humildad de reconocer lo que hemos hecho mal y sobresaltar lo que hemos hecho bien, porque también se han hecho buenos gobiernos, tanto panistas como priistas, hay gente que quiere trabajar, hay gente que es muy valiosa en cada partido político. Yo en este momento te puedo decir que conozco a varias mujeres de todos los partidos políticos que valen mucho la pena y que merecen estar en un cargo público para hacer precisamente esa representación tanto de género como de ciudadana. y que pueden aportar mucho por el conocimiento que tienen precisamente porque ya estuvieron en otros cargos y han demostrado ese trabajo y esa eficiencia. Entonces yo creo que tenemos que ser propositivos, tenemos muchas coincidencias como partidos políticos más que incidencias y que hay que ser yo creo lo suficientemente inteligente para sacar adelante nuestras coincidencias para poder lograr y no ir en contra de un partido político. Yo creo que aquí se trata de algo más profundo de hacer buenos gobiernos, de realmente volver con la gente y que la gente se sienta representada en un gobierno ya sea de cualquier color. Gracias. Y lo interesante es justamente lo que mencionas que en el organismo en el que ustedes están el Frente Político Nacional de Mujeres hay de diferentes líneas políticas de diferentes partidos que tienen experiencia previa. Tenemos en nuestro grupo también están compañeras de Movimiento Ciudadano también están compañeras del PT del PAN del PRI entonces se ha conjugado y la verdad que ahorita precisamente también traemos ese tema de cómo estamos viviendo el tema de la alianza y nos hemos respetado mucho hemos sido muy respetuosos de hecho en la elección de 2019 el Frente tuvo un descanso y quedamos en ser solidarias y no atacarnos en este caso que yo creo que es lo ideal como mujeres y que tenemos que poner la muestra que sí se puede. Muy bien gracias ahora vamos rápido y ahorita Mario le vamos a dar la vuelta ahorita vamos contigo otra vez Omar García fue candidato independiente a la presidencia municipal de Ensenada en un proceso electoral pasado que estuvo a punto de ganar la presidencia municipal muy interesante el tema porque como excandidato independiente nos interesa mucho Omar tener tu opinión referente a esto porque hemos escuchado en comentarios luego del anuncio de la alianza de los diversos partidos políticos que muchos dicen bueno es que no entendemos cómo está esto parece muy complicado mejor vamos a ver si hay algún independiente que valga la pena así escuchamos ¿no? Omar ¿qué opinas de las alianzas? ¿te parece apropiado o no de plano o cuál es tu visión tú que estuviste dentro de un proceso como candidato independiente? buenos días Ricardo buenos días a todos los panelistas lo que pienso es que no hay mejor oportunidad ahorita para los independientes que este 2021 simplemente este acuerdo que no sé si ya esté formalizado o sea solamente una carta de intención de pacto de caballeros o de damas no sé pero simplemente van a demostrar lo que muchos pensamos que los partidos políticos son un chiste independientemente de que salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor con Morena los partidos políticos no son la solución para para los problemas que viven las ciudades los estados los países simplemente las personas que quieren vivir a fuerza del erario a través de un partido político no son la solución a todos los problemas que tenemos en un país tercermundista entonces simplemente la ciudadanía va a confirmar lo que pocos o algunos ya sabemos que lo repito son un chiste que cualquier institución que le quite el dinero a los ciudadanos para gobernarlos no son de fiar entonces no hay mejor ocasión para los independientes en Baja California que este 2021 los que ya están ya están porque la convocatoria para los independientes salió el 6 de noviembre entonces esperemos que salgan buenos independientes ciudadanos de trabajo ciudadanos de a pie ciudadanos preparados y que no nos lleguen ciudadanos como lo que comentaba el compañero Fernando Rivero un saludo mercenarios así como la Nancy Sánchez yo no recuerdo a esa diputada en el gasolinazo que andaba ya en el en el como el kilómetro 43 de Mexicali diciendo que el gasolinazo era lo mejor para el país diciéndole a unas personas allá en una reunión y luego no sé qué morena y ahora no sé qué puesto tiene morena entonces ya estamos cansados los ciudadanos de mercenarios queremos gente de a pie trabajadora y capacitada para que puedan gobernar y solucionar este país pero bueno que le echen gana a los partidos porque pues si somos malos los partidos pero los morena es peor estoy de acuerdo morena es peor pero los partidos por eso llegó morena por eso llegó el presidente que tenemos por el hartazgo a los partidos que ahora se quieren aliar y si no dudo que tengan causas iguales la causa es el dinero y el poder ese es mi punto de vista Ricardo gracias Omar nada más agregando el asunto de los independientes también pues se pone la posibilidad de que surjan independientes pero que son como una especie de no sé si si esté apropiado el término de rémoras de partidos políticos ya establecidos que nada más estén representando otros intereses la gente en este país tercermundista vemos muchos ignorantes pero tampoco tan ignorantes como para no darnos cuenta ya lo hemos vivido con muchos candidatos que han querido ser independientes que se van de un partido a otro a otro y no pintan la situación del bronco en aquel tiempo 33 años de prevista y llegó porque se miraba como una solución y ahí entra entre azul y buenas noches ahí va si es malo pero los partidos han sido peor y como que la gente medio lo acepta y medio lo critica y es como el estandarte de la gente para decir ah es que los independientes son malos bueno no metemos las manos a fuego por él pero abrió un camino ahorita ya la gente va a decir ah eres independiente vienes de un partido no pues vienes a robar ya no no está tan fácil que la gente se la crea y los independientes que ya surgieron ya surgieron ahorita porque ya salió la convocatoria el 6 de noviembre y de aquí hay un independiente que ya surgió ahorita ya no va a alcanzar a hacer los trámites para alcanzar a registrarse antes de la fecha entonces los que ya están ya están ya los vamos a ver cuando empiecen las firmas que van a empezar a trabajar ahí vamos a ver que tanta capacidad tienen si no tienen capacidad para juntar las firmas menos tendrán para una campaña menos tendrán para gobernarnos y tener soluciones a los problemas que aquejan este país claro tiene que una muestra de organización gracias Omar vamos a una segunda vuelta Mario Favela dirigente del PBC me gustaría quizá verlo esta segunda intervención desde la perspectiva de los ciudadanos es decir cómo está viendo la trinchera ciudadana todo este rollo de alianzas y de propuestas y de no alianzas y de independientes y demás hay confusión se necesita mucho conocimiento mucho seguimiento de hecho incluso de lo que han estado haciendo algunos personajes porque brincan de un lado a otro como bien lo decía ahí Omar y si no los conoces bien pues no sabes que este viene de acá de otra forma de pensar cómo hablarle a la ciudadanía es decir cómo plantearles que lo que ustedes están haciendo es lo que pues consideran correcto y que pudiera funcionar sí claro mira los partidos políticos como cualquier institución está hecho de gente y al final del día tienes que confiar en la gente pasa lo mismo con los independientes yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es empezar a que las personas que están en el poder representen a los ciudadanos y no representen a partidos políticos o a unos grupos de poder en específico entonces hay gente muy buena que quiere participar hay gente que debemos los partidos abrir esos espacios a toda esta ciudadanía que se sientan representados los ciudadanos el partido de California siempre ha estado a favor inclusive de los independientes que sea mucho más sencillo el proceso para que se puedan registrar porque al final del día creemos que para que la gente salga a votar y ese abstencionismo que hay en Baja California que es preocupante tres de cada diez personas votan al final del día ya que saca los resultados uno de cada diez elige a la persona que está gobernando pues quiere decir claramente que la gente no se siente representada por eso no está participando entonces tenemos que una de las cosas que estamos enfocando este esfuerzo es buscar a los mejores a las y los mejores ciudadanos y ciudadanas para que encabecen estos esfuerzos para que sean estemos todos representados que haya gente no nada más de los partidos sino gente de la sociedad civil y de cámaras empresariales del sector educativo hay mucha gente muy talentosa que está dispuesto a entrar a cambiar el rumbo del estado a cambiar el rumbo de los ayuntamientos que necesitamos abrirle esos espacios así es como vamos a poder lograr que esto funcione así es como vamos a poder lograr que haya pluralidad y que todos estemos representados para que haya una voz de todos los sectores de la sociedad y se puedan hacer bien las cosas la política al final del día es platicar es dialogar es llegar a la mejor solución posible donde entren todos los 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 intereses de todas las personas y todos estén representados ahorita lo que estamos viendo es que están representados nada más una cúpula muy pequeña intereses muy específicos y a toda la oposición y eso nos ha ayudado como lo decía hace rato una de las compañeras nos ha ayudado a unirnos así como ellos dividen al país con sus con sus ataques con sus formas de operar pues hace que en esa división todos los que no estemos de acuerdo estemos unidos y eso es lo que ha llevado a a sentarnos en esta mesa y a a a intentar dialogar entre nosotros para buscar soluciones por el bien del estado entonces va a ser una de las tareas que vamos a hacer abrir estos espacios ciudadanos depende también de las posiciones obviamente mi gente me decía oye por a ver quién está para gobernador por ejemplo y son hombres que a lo mejor ya han escuchado ya han participado se hablaba de hang run no también escuché una rueda de prensa que les preguntaban mucho sobre una posibilidad posibilidad de que fuera candidato hay aquí hay varias personas que están interesados en participar pero la gobernatura es un yo le digo es un secuencia aparte la verdad porque es bien difícil para cualquier liderazgo social que te conozcan en San Felipe en San Quintín en Ensenada en Tijuana en el Valle de Mexicali realmente son muy pocos liderazgos que puedan tener presencia en todo el estado eso estoy hablando de la gobernatura pero en todas las diputaciones federales estatales las alcaldías las regidorías que también están en juego ahí sí va a haber muchos espacios tenemos que trabajar los partidos para abrir todos esos espacios o la mayor cantidad posible a ciudadanos que quieran participar para que puedan ejercer su voz para que puedan representar a la ciudadanía y es como se van a se involucra a los ciudadanos y es como se sienten representados y es como le da legitimidad a todo este proceso no son los partidos vamos a poner las siglas vamos a poner los nombres pero aquí se va a tratar de que todos los ciudadanos nos unamos por un proyecto en común y para buscar los mejores resultados para Baja California sin embargo en esta amalgama de colores e ideologías que nos pudieras decir que es la la voz única y que puede diferenciar lo que representa el PBC dentro de todo esto sí para nosotros lo decían no porque estemos platicando con otros partidos quiere decir que estamos perdiendo la ideología nosotros estamos poniendo sobre la mesa que se respete el federalismo que más decisiones se tomen desde lo local que le den más poder a los ayuntamientos ahorita lo estamos viendo el gobernador acaba de sacar una propuesta que él quiere nombrar a los suplentes del ayuntamiento el Congreso imagínense no sé Rosarito y Tecate que comparten un diputado que los diputados elijan quién los va a gobernar dónde está la democracia entonces para nosotros obviamente el federalismo es muy importante las soluciones desde los locales muy importante y este y seguir y sobre todo abrir una de las condiciones que nosotros estamos poniendo es que en esta posible alianza la mayor cantidad posible de posiciones estén abiertas a gente de la sociedad civil ese es otro si no si de repente llega cualquiera de los partidos y dice no a mí me corresponde todo esto y van toda mi militancia no entraríamos en eso ahorita se trata no se trata de los partidos se trata de darle el rumbo correcto a Baja California y la única manera que esto va salir adelante es que todos estén representados y abrir esos espacios muy bien les comento pueden hacer si gustan cualquiera de ustedes una intervención por ahí levantan la mano o platicar de manera abierta ¿quién desea? Patti bueno nada más reiterar la parte en la que hoy necesitamos como bien decía la presidenta del frente político humildad me parece que es una una cuestión muy importante y la otra la responsabilidad política que debemos de tener hoy las y los actores políticos más allá de ideologías seguramente será un tema que nos vendrán preguntando a lo largo de este proceso que ya inició pero la verdad que necesitamos en el Congreso un contrapeso pues como bien decía el presidente del PBC o sea no podemos seguir sufriendo esta serie de atropellos y que no haya un contrapeso real al interior del Congreso del Estado incluso nosotros estamos proponiendo o sea en este frente democrático y social que no solamente si se llega a concretar que sea de alianza para llegar que no sea solamente electoral sino que también sea de gobierno que incluso si llega nuestro candidato o candidata gobernador nosotros pudiéramos llegar también y hacer un contrapeso en caso de que pudieran suceder cosas como las que hoy están sucediendo con el gobernador Bonilla nosotros en el PRD vamos a tener en este mes a finales de noviembre nuestro Consejo Estatal en el que nos hemos puesto de acuerdo con nuestro dirigente estatal Omar Sarabia y las y los consejeros y vamos a aprobar la política de alianzas si bien apenas firmamos la carta de intención en el PRD estamos poniendo en realidad por encima los intereses de Baja California y yo digo por alusiones a quienes estamos aquí y formamos parte de los partidos políticos me gustaría decirle a Omar que yo no me considero ser un chiste no considero que los partidos políticos sean un chiste tienen malos integrantes han tenido a través de los años todos los partidos no uno en específico pero también la figura independiente como ya bien lo mencionó por ejemplo nosotras desde el frente desde el PRD apoyamos a una compañera que sufrió de violencia política de género por parte de un candidato independiente ya lo vimos con candidatos independientes que han llegado de regidores si se les ha olvidado cuando llegan al poder esta cuestión es muchas veces de las personas y como bien lo dice Mario hoy en el PRD en el PBC y en estos partidos en el PAN por supuesto que estamos que ya se firmó la carta intención nuestra visión es incluir verdaderamente a las y los ciudadanos y es una invitación abierta para que se acerquen con nosotros tienen la puerta abierta en el PRD y en esta alianza para que se sumen o sea les damos la oportunidad les damos el instrumento que es el partido político que no tengan que juntar firmas que se vengan que se vengan a participar que hagan algo por Baja California por sacar adelante a Baja California es cuanto muy bien gracias Fernando levantaste la mano por ahí adelante sí gracias oye me ganaron la réplica a Omar fíjate que yo a Omar le tengo no he tratado mucho con él creo que en alguna ocasión competimos en alguna carrera ahí de 5 10 kilómetros nada más pero le tengo respeto de la bolita de amigos creo que fui el único que dije este chavo va a caer entre los primeros tres me acuerdo muy claramente yo fui de los poquísimos me decían que no cómo va a llegar un independiente a caer entre los primeros tres y yo decía que era un tema de narrativas fíjate de la narrativa de saquemos al que lleva 70 años o sea el partido único a la narrativa de estos dos son iguales a la narrativa de este ya también es igual que estos dos ¿no? y después pasamos a la de todos son iguales todos los partidos son iguales entonces van cambiando las narrativas yo quiero decirte Omar que coincido con lo que comentó la persona que me antecedió yo creo que las paredes no roban las puertas no corrompen si hay personajes impresentables en algunos institutos políticos muchísimo más que en otros ¿no? y déjame decirte que también la figura de los independientes en algunas ocasiones desde mi perspectiva y con total respeto han carecido en algunas ocasiones de congruencia yo por ejemplo no hubiera podido ser candidato independiente a lo que fuese integrarme a un gobierno de un partido político del que tú dices ahorita que es lo peor de lo peor de lo peor esa es una postura muy personal Omar Mario comentó algo bien importante y es que creo que la gente está harta de todos y de todos ahorita si ustedes ven el porcentaje más grande es el de los indecisos va a haber una abstención enorme de por si a la gente no le interesa la política en ningún momento si no le interesa en periodo electoral menos le interesa en este periodo y creo que hay un grave problema sistemático es que la gente no cree ya en nada no cree en nada y en nadie y no cree y menos cree cuando hay muestras inconsistentes de congruencia congruencia es dar muestras permanentes y consistentes de una postura una postura uniforme déjame decirte por ejemplo yo de las cosas que menos tolero menos tolero en mi partido no sé en los demás partidos bronca de ellos pero al menos en mi partido son esas figuras del hijo pródigo esas figuras de personas que le han dado la vuelta al mundo de los cargos públicos la vuelta al mundo de los cargos públicos y a la primera Ricardo a la primera que no tienen una postulación en lo que sea se van se van a la aventura van y encabezan las siglas de otros y cuando allá tampoco cuando allá tampoco les va bien quieren regresar aquí y que matemos al becerro más grande y hagamos el festín más grande y los recibamos con los brazos abiertos no señores yo creo que hay muchísimo más valor en la persona que con un sándwich en el estómago cuida una casilla de 7 de la mañana a 8 de la noche y que se queda en su partido ganando perdiendo o empatando yo respeto a los militantes de cualquier partido que son congruentes yo respeto a los independientes que son congruentes pero jamás le tendré respeto alguno a las veletas a los mercenarios a los que cambian de acuerdo al botín que se les ofrece en turno en el PAN no podemos caer en eso yo estoy convencido Ricardo de que el voto que nos dieron fue un voto de castigo porque el voto que deposita la gente en la urna es un voto de confianza confían en ti o te retiran la confianza y si en el PAN no damos muestras congruentes permanentes de esa congruencia y que además pasa también por sancionar las malas prácticas propias hay que decir las malas prácticas propias no vamos a recuperar el voto de confianza aunque nos unamos con quien nos unamos yo particularmente tengo una postura de ir en contra en alianza con el partido revolucionario institucional porque no puedo oye caray hombre Mario Matilde compañeros las redes sociales son la hemeroteca actual agarren el post de hace un par de meses y verán que lo que decíamos que era lo peor hace unos meses no podemos ir perdónenme la palabra como aquella canción de Rufo agarrados de la mano hombre la gente nos va a exigir congruencia creo y yo terminaría con esto Ricardo si me lo permites a mí me encanta una escena de la película de William de esta de Braveheart William Wallace Mel Gibson donde pues para salvar la vida lo único que necesitaba pedir era clemencia piedad ¿no? retractarse retractarse él de sus principios de sus valores de sus creencias y ya el verdugo pues no le iba a pasar el hache y él se sostiene se sostiene se sostiene y se muere con sus convicciones firmes yo creo que la gente quiere congruencia de los partidos quiere que sancionemos las malas prácticas y definitivamente andar de mercenario de camaleónico esto la gente no lo va a tolerar y lo va a traducir en un voto rechazo en la urna gracias gracias Matilde o Omar no sé si Omar por alusión o Matilde tienes alguna intervención en relación a este tema ahorita desde la perspectiva de los ciudadanos ¿qué le podemos decir a las personas como que por dónde? adelante sí mira yo veo yo soy de las personas que trato de construir yo creo que el país y sobre todo nuestro estado se trata de construir tenemos los partidos políticos y veo con desánimo y desilusión por parte del compañero del PAN que siguen aferrados a la camiseta y qué bueno qué bueno porque al final de cuentas militas en un partido y crece en él por eso estás ahí pero también vuelvo a lo mismo y te lo digo porque nosotras construimos y tuvimos que tener esa humildad de aceptar en la mesa ya sentadas una azul una roja una amarilla una naranja una rojo con amarillo que es PT y tuvimos que primero ponernos de acuerdo y aceptar los errores de nuestros partidos políticos porque debimos haber teníamos que empezar por ahí y quitarnos un ratito la camiseta del partido y ponernos la camiseta de mujer ponernos la camiseta de nuestros derechos políticos electorales y no ha sido fácil no ha sido fácil porque muchas no se la pueden quitar pero aquí era un perjuicio dentro también de nuestros partidos políticos nos estaban perjudicando dentro de nuestros partidos políticos porque no nos estaban dando nuestros derechos políticos electorales tuvimos que ir impugnar para que se nos respetaran dentro del partido político entonces nos tuvimos que quitar un ratito esa camiseta y ponernos la de mujer en este caso tenemos que ponernos la camiseta de ciudadanas y ciudadanos tener la humildad de decir nos equivocamos en esto porque todos los partidos que me disculpe el compañero del pan pero fueron 30 años de gobierno panista no todo fue amor y felicidad y él lo acaba de decir los castigaron en las urnas nos han castigado a nosotros en los municipios tuvimos tres alcaldías seguidas entonces a eso me refiero con tener esa humildad la gente realmente quiere escuchar propuestas soluciones no podemos seguir dicen yo soy de las personas que creo que cuando no tienes nada bueno que decir de ti hablas mal de las otras personas yo creo que tenemos muchas cosas buenas que decir de los partidos políticos difiero igual con el candidato independiente que dice que somos un chiste no, no lo somos y quiero contar una anécdota porque yo fui secretaria general del PRI cuando compitió el compañero independiente y como secretaria general estaba en el partido cuando llegó un grupo de compañeros de sus compañeros que fueron a reclamar al PRI yo salí con toda la valentía porque siempre he dado la cara en todos los espacios en los que he estado así como mi opinión salí me presenté con los compañeros y les dije ¿dónde está su candidato? nunca llegó nunca llegó los muchachos eran varios eran como entre 25 entre jóvenes hombres y mujeres y se fueron muy desilusionados se fueron muy desilusionados porque su candidato nunca llegó a reclamar pues ahora sí que la presidencia en este caso entonces si hablamos hay que hablar de congruencia sí pero también hay que hablar de lealtades ahí estaban esperándolo las personas que te apoyaron entonces desconozco por qué no llegó lo platico como como un hecho porque creo que tenemos que dar la cara yo en aquel tiempo como secretaria general di la cara por mi partido en aquel entonces y como políticos tenemos que reconocer tenemos que salir tenemos que dar propuestas y por qué no unirnos con quien tenemos con las personas que tenemos coincidencias con las personas que hicieron también buenos gobiernos porque es muy fácil descalificar pero también hemos hecho cosas muy buenas entonces desgraciadamente como dice también un dicho no puedes hacer 99 cosas buenas y haces una mala y te califican por la mala claro Fernando levantaste la mano si oye no nada más comentarle a Matilde con sumo respeto bueno primero que felicito ese esfuerzo de la lucha de las mujeres por los derechos políticos electorales incluyendo todo eso que están buscando el tema de equidad en gubernaturas y demás yo tendría que decirle a Matilde por ejemplo Matilde pues ustedes han traído aliados siempre al PT que si de mercenarios y de camaleónicos hablamos híjole pues yo creo que están como que en el top 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 ¿no? o sea un día Armando Reyes le levanta la mano a Irata otro día se la levanta a Novello y al día siguiente viva la cuarta transformación yo creo que la gente eso sí lo ve Matilde sí lo ve por supuesto hombre tú eres baja californiano yo soy baja californiano seríamos totalmente omisos con nuestra responsabilidad de no tratar de hacer lo mejor lo hacemos en nuestra vida cotidiana no hay nadie creo que en su sano juicio trate de de dañar el el desarrollo del del Estado pero híjole oye Matilde al rato si lo necesitan los van a volver a recibir a Claudia Gatón van a recibir Armando Reyes y entran y se van y vienen para acá y se mueven para acá de acuerdo no a la conveniencia de todo lo que hablamos de del desarrollo de nuestro Estado del bienestar de que no sea nada más una suma aritmética de dos más dos una alianza electoral por favor hombre o sea yo creo que la gente que nos está viendo lo sabe vean las reacciones en los comentarios sería querernos tapar los ojos ante esa realidad yo creo que ha habido una desbandada enorme justamente ayer antier miraba un video de una sesión del Congreso Julio Felipe ya morenista Arregui ya morenista o sea es lo que te digo es lo que te digo Matilde yo tengo conocidos en el PRI incluyendo el presidente del PRI Sergio Almazán al que le tengo sumo respeto muchísimo respeto pero ¿cómo le explicas Matilde? dime tú ¿cómo le explicas tú en el PRI a la gente? ¿sabes qué? los errores que cometimos de recibir a estos camaleónicos a estos chapulinescos ya no los vamos a repetir o sea ¿cómo le damos a la gente eso? a mí me cuesta trabajo llegar a la casa de alguien tocarle la puerta y decirle mira con este cuate al que dije que era lo peor y él también dijo que yo era lo peor y todos somos los peores ahora sí va el bien superior yo creo que todo inicia por una congruencia del propio partido del propio partido y hacia ahí vamos hacia afuera sí Mario Favela levanta la mano y ahorita ahorita vamos contigo Matilde ahorita por alusión ¿verdad? yo creo que esas historias yo que recorro el estado las escucho en todas partes por eso cuando hay un esfuerzo siempre de cualquier ciudadano que quiera participar en política nosotros estamos completamente a favor ¿qué pasa? entre menos participación de todos los ciudadanos en general haya más más hay estas figuras que que se están mencionando en todo el estado en todos los partidos en independientes y no independientes en todos hay aquí lo que se trata es que ya el sistema político en México ya ya no sirve ya se tiene que renovar completamente tenemos el tema de la paridad y la equidad que me parece muy bueno pero aquí se trata de ya modernizar todo todo el proceso electoral para que lo que quieran no tenemos que ir muy lejos no me gusta comparar tanto pero aquí en Estados Unidos el que quiera puede mañana irse a inscribir para participar en presidencia de la república o sea y pagas 40 dólares y queda registrado y hay otros mecanismos segundas vueltas diferentes mecanismos para que para que se vayan eliminando en el proceso y al final queden los las personas que tienen más 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 este representación de la sociedad más votos entonces tenemos que ir hacia estos puntos ahora aquí en México y yo lo he dicho con muchos grupos de la sociedad civil con grupos empresariales le digo aquí se trata de que participe la gente y un problema que tenemos como sociedad es que al primero que participa es no mira ya lo que quiere es sacar dinero lo que quiere oye se tiene que reconocer que quiere participar que está dando un paso al frente cuando el 99% de la sociedad no lo está dando entonces tenemos que haber mucho más gente participando en vez de denostar a los que quieren participar buenos o malos por las razones que sean es reconocerle y si tiene un liderazgo ciudadano que bien que participe al final del día eso es lo que se necesita en política que todos participemos porque van a pasar dos cosas más gente va a haber más más gente que vota vamos a combatir la abstención pero se le va a complicar a estos caciques de la política de toda la vida de todos los partidos que quieren estar ahí se les va a complicar porque normalmente esa gente no tiene tanto liderazgo social es más liderazgo popular y político entonces entre más participación ciudadana haya mejor nos va a ir a todos y yo cuando me dicen oye fulanito de tal independiente lo que sea que bueno que participe bienvenido es una competencia sana y debe ser mucho más abierta para que pueda mejorar la calidad de gobierno en Baja California claro definitivamente la participación de todos en el tema los temas políticos es esencial para el tema democrático Matilde habías alzado la mano sí mira ahora sí que que por alusión nada más yo creo vuelvo lo vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo este mi persona es una persona que trata de construir que trata de construir y de dar soluciones los problemas ya los tenemos y lo único que le quiero decir al compañero Fernando es que dice un dicho yo soy yo soy de rancho y nosotros no manejamos mucho por los dichos y un dicho dice que el buen juez por su propia casa empieza entonces no podemos decir este ahora sí que se la ha pasado mencionando a compañeros expriistas pues también hay una lista enorme de compañeros expanistas que también se fueron y que están haciendo un muy mal trabajo en el Congreso del Estado pero yo creo que la gente está harta de eso o sea ya se fueron que les vaya bien incluso Fernando te digo yo tengo dos años los dos años que tengo al frente del frente político como presidente del frente político que dejé de participar en mi partido dejé de participar en el PRI porque ya no puedo decir ni siquiera que es mi partido precisamente por muchas cosas que no me gustaron y que precisamente tengo quiero afuera cambiarlas ahora estoy frente a un grupo de compañeras y expongo mis experiencias porque soy de las personas que trato de exponer como experiencia de vida y lo que he vivido en política entonces pero soy política no dejo el que no participe ya no quiere decir que deje de ser política sigo haciendo política de otros espacios en este en este caso como ciudadana y como presidenta del frente y representando a las compañeras que yo les agradezco muchísimo tanto a Ricardo como a las compañeras de que me den voz porque las puedo representar a todas y siempre y les agradezco mucho porque trato de ser lo más plural y lo más influyente que pueda en todos los espacios en los que estoy porque la represento a todas represento a las panistas a las de movimiento ciudadano a las petistas y trato de dar soluciones de construir al menos por parte del frente y por parte de las mujeres es lo que seguimos haciendo y yo nada más volvemos a lo mismo hay que tener humildad para reconocer en todos los partidos en todos los partidos hay gente que vale mucho la pena y hay gente corrupta hay gente que nada más llega al poder por el poder construyamos gracias gracias y bueno finalmente la política pues es diálogo es mucho de hablar y hacer consensos para cerrar ya esta transmisión una última intervención de parte de ustedes me gustaría Omar si tienes un comentario antes de que concluyamos y después nos vamos con Patti adelante Omar si gracias Ricardo lo primero creo que de construir de forma literal el único que sabe construir perdón soy yo soy constructor ahorita estamos construyendo ahí estamos ahí andamos por eso disculpen que me estuviera levantando por cierto hoy nos robaron ni hablar amagaron al velador cosas que pasan aquí en el Boulevard 2000 y se llevaron en equipo de nosotros cosas que pasan cosas que estamos cansados para poder defender un partido tienes que ser muy honesto y muy ingenuo el caso de Fernando Ribeiro o muy sinvergüenza omito la persona porque no quiero que me acusen de atacar al feminismo pero esa persona que dice que fue secretaria del PRI cuando yo contendí pues es responsable de los votos que metieron allá en San Quintín en aquellas zonas cuando nos robaron esa esa alcaldía por eso digo tienes que ser muy sinvergüenza y no estoy atacando al feminismo porque no quiero que me vayan a acusar de violencia de género en equidad de género en los partidos se me hace una sin plada y un chiste yo desde que estaba en la primaria tuve compañeras que sacaban primer lugar en la secundaria igual en la preparatoria igual en la universidad igual y eso que estudié ingeniería civil y igual había compañeras mucho más inteligentes uno y en el trabajo las he tenido de jefas a ninguna he conocido que se queje de que hay violencia de género sus capacidades al menos donde yo me he desenvuelto han estado por sus por sus capacidades y no por decir a fuerza tiene que entrar fulanito porque porque es mujer no equidad bueno es otro lo que dice Mario Favela si lo logran uy yo les pondría una palomita aunque la mayoría de los ciudadanos no lo van a ver bien si logran que el pbc tenga los mismos candidatos que el pan y el pri y todos wow que bien que se pusieron de acuerdo entonces si están buscando un bienestar ya después de tantos años fregarse al país sea pbc no más baja california o todos los demás no creo que sea así obviamente un partido que tiene una militantes o que una simpatía todavía pues va a querer más representantes yo dudo que logren que sean iguales otra cosa que dice Mario Favela que los independientes les pongan menos trabas para mí es absurdo eso si un independiente no puede lograr el registro no puede lograr juntar las no puede lograr el registro perdón no puede lograr el registro no puede lograr empezar a juntar firmas no puede lograr las firmas no puede hacer una candidatura menos podrá gobernarnos o sea esto es de capacidades difiero con los que piensan que hay gente muy capaz y valiosa en los partidos la gente más capaz y valiosa no está en los partidos la gente más sinvergüenza o ingenua es la que está ahí la gente valiosa no está ahí no está buscando esos puestos eso que nos quede claro aquí porque a la ciudadanía les queda claro ok cualquier persona o institución que use el dinero de la gente para llegar al poder no merece nuestro respeto no nada ya cuando empiezan a hablar que hablar de humildad que hablar aquí quiere decir que eres un sinvergüenza y de ahí te la estás sacando que hay que ser humilde que pues sí ya fregaste tantos años ya viviste del horario y ahora sales con que hay que tranquilizarnos y que acá de esos estamos cansados cansados y ya pues eso nomás era de lo que decía Matilde que fue la gente por ahí se creó un grupo que todos contra los partidos y que ir a quemar el PRI yo les dije que no que no íbamos a hacer eso ya no supe si fueron o no fueron yo fui y me presenté en el distrito 15 creo que era el que era de la zona sur que estaba allá por la diamante por aquel lado ahí me presenté con un grupito de personas había muchas personas tuvimos 28 mil 821 votos triplicamos a Morena casi o sea no es de que mis compañeros yo no conocía a esas personas o sea no me digas o sea la gente solita se organizó la gente estaba harta la gente quería quemar a alguien me explico yo les dije que no y ya no supe si fueron o no fueron no supe entonces que no por eso somos independientes independientes que quede claro cada independiente funciona diferente y pues ya a Fernando Rivero que escoja mejor a sus amigos porque se ve que sus amigos no son no son muy muy aptos que digamos gracias gracias Omar por tu participación para cerrar Patti si nos puedes dar tus comentarios finales bueno me da ya no sé si reírme aplaudirle o porque dice Omar que somos un chiste en los partidos pero viene muy chistoso el día de hoy entre chistoso y agresivo yo le diría primeramente que se tranquilice que no decepcione o que no siga decepcionando a la ciudadanía que lo apoyó en la contienda en la que tuvo la valentía y se le reconoce por supuesto que tuvo bastante votación que no siga decepcionando como ya ha venido decepcionando a quienes lo apoyaron en ese momento y la otra quiero decirle que la violencia de género en cualquiera de sus expresiones no es una invención de las mujeres ni de la política está sustentada en la ONU en la CEDAW en tratados internacionales que ha firmado nuestro país este que hay leyes que nos protegen no solamente la violencia política de género esa es otra expresión hay mujeres que sufren violencia en sus hogares que el lugar más peligroso para ellas es en sus casas entonces yo le pediría que no aborde con tanta simpleza y desvergüenza este tema que es tan sensible y tan sentido no solo para las mujeres sino para los hijos y las hijas de esas mujeres de sus familiares de tantas mujeres desaparecidas o sea la violencia de género no se compacta en violencia política hay muchos otros tipos de violencias la violencia feminicida que nuestro estado es de los primeros lugares del país que nos aqueja y ese es un tema por el cual estamos empujando este frente social y democrático con los partidos Acción Nacional PRI, PBC y probablemente el PES y el PRD y la otra quiero comentarle a Fernando que qué bueno que expresen su opinión para eso son las mesas y los espacios sin embargo creo yo que como lo menciona él tendrá un consejo estatal y que haga la discusión al interior de su partido porque es muy incongruente lo digo con mucho respeto su presidente estatal ya dijo en la conferencia de prensa o sea ya dijo ya dejó claro que es una carta intención pero que la militancia en este caso los consejeros del PAN van a decidir entonces yo le pido que dé la discusión al interior de su partido y que si está en contra emita su voto en contra que dé la discusión la pelea desde adentro porque nosotros como PRD vamos a seguir impulsando este frente por Baja California para las y los Baja Californianos y escúchalo bien Omar para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones es cuanto gracias Pati Matilde un último mensaje pues nada más agradecerte Ricardo yo creo que te vuelvo a decir yo no voy a caer en provocaciones ni voy a creo que el compañero de constructor no tiene nada hay que construir hay que construir hay que ser solidarios yo creo que tenemos un estado que sacar adelante y que la gente está esperando realmente que nos pongamos a trabajar gracias muchas gracias Fernando un último mensaje para las personas que nos están viendo Ricardo pues te iba a agradecer pero ya salí medio regañado por andar opinando yo creo que los partidos políticos son entidades de interés público quienes pertenecemos a algún órgano de gobierno de estas entidades públicas tenemos el derecho y la libertad de expresarnos sobre las acciones de interés público que tienen nuestras instituciones yo simple y sencillamente lo que estoy refiriendo es dando a conocer como parte de uno de los órganos de gobierno el proceso que está llevando a cabo mi partido por supuesto que el día sábado tendremos un debate más de 100 representantes de la militancia pero creo que en nada estorba el estar comentando cuál es el proceso hubo una malinformación si la compañera del PRD lee los encabezados de los titulares de hace dos días decía concretan alianza acuerdan alianza irán juntos en alianza y creo que en nada resta el estar informándole a la ciudadanía al menos desde el partido que yo represento cuál es el proceso que conlleva diciendo eso pues te agradezco Ricardo por supuesto muy respetable fíjate que coincido mucho con lo que estuvo diciendo Mario coincido mucho con lo que él dijo respecto a el exhortar o motivar la participación lamentablemente que prácticamente uno de cada diez ciudadanos en su legítimo derecho a votar y elegir estén decidiendo el rumbo de nuestro estado nuestra entidad un estado que al día de hoy parece que estamos en una época colonial en una época gris y oscura donde se hace lo que el señor en turno así desea no se me haría incongruente que ante el poco interés de querer visitar Mexicali la propuesta del diputado Bujanda haya sido también remitida por el propio gobernador y ya por último a Omar bueno yo no soy constructor yo estudié actividad física Omar la recomendación a que respires un poquito no te vaya a dar una hipoxia yo creo que al final de cuentas y concluiría con esto todos somos ciudadanos a los que nos interesa aquí es que le vaya bien en la ciudad miren la gente está hasta el gorro de ver los botes de basura llenos aquí en Ensenada particularmente Matilde vamos a dejarnos de siglas vamos a dejarnos de todos Matilde a mí ya me da miedo salir a las 10 de la noche al Oxxo o sea la realidad de las cosas es que a mí me da miedo salir a las 10 de la noche al Oxxo o dime tú la compañera Patti Patti del PRD los Oxxos están llenos de indigentes a ver cuándo se instala aquí en Ensenada un centro psiquiátrico y el día que lo instale Juan Pedro María Gonzalito que lo instale la gente se lo va a aplaudir estoy consciente de las necesidades comunes que tiene nuestra sociedad pero también estoy consciente en la necesidad de enviarle a nuestro votante al elector mensajes de total congruencia mi respeto para todos Matilde Mario Patti Omar en absoluto al final de cuentas pasado una elección seguimos construyendo la comunidad en la que nos toca vivir un abrazo para todos y un saludo a todas las personas que nos están viendo muchísimas gracias Fernando por tu intervención y cerramos ya esta serie de chat de pláticas con ustedes esta rotación de intervenciones con Mario Favela pues me imagino que todos tomaron nota de lo que estamos platicando aquí y esperemos que también las personas que nos están escuchando hayan tomado nota de muchas ideas que surgieron aquí muy interesantes y que también tienen que tomarse en consideración para que la ciudadanía sea participativa creo que es lo más importante ahorita que nos involucremos todos como ciudadanos de Baja California en participar y formar parte de las propuestas que tengan independientes o partidos políticos Mario si agradecerte Ricardo un placer estar con todas y todos aquí en este foro y en este programa y pues bueno la clave va a ser la participación ciudadana para el partido que quieras para independientes todo existe de eso se trata una democracia de que todos participen en ella no solo tres de cada diez no solo uno de cada diez que esté votando al ganador en las democracias más avanzadas del mundo en países hace rato más decía tercer mundo en países de primero como le quieras llamar hay partidos políticos hay gente que está participando hay no puede haber una democracia sin partidos y bien eso desde la prehistoria desde los inicios de la sociedad en general entonces pero aquí se trata de que participen se trata de que todos los ciudadanos tengan una voz que los represente y al final inclusive que no sea el PBC igual que el PAN que sean los ciudadanos los que tengan más espacios en cualquier alianza o en cualquier proyecto de gobierno que estén todos representados constructores médicos abogados y por irme a profesiones pero gente de de donde me digas ahí de eso se trata la política de abrir los espacios de diálogo de de debatir en ideas de buscar una solución donde todos se sientan representados ese es el trabajo que estamos haciendo es lo que lo que queremos hacer y no es fácil no es fácil a veces inclusive en liderazgos dicen oye así como difícil poner de acuerdo a PRI y PAN que han sido antagónicos toda la vida así de difícil está poner a ciudadanos que quieren participar aquí hay un independiente aquí en Tijuana yo soy en Tijuana tenemos algunos y le dices a uno le dices el nombre del otro y no como oye aquí se trata de todos sumarnos de todos estar en el mismo proyecto de ver cómo podemos aprovechar las virtudes y cualidades de una persona para y juntarlo con las cualidades y virtudes de la otra persona que son pueden ser completamente distintas y entre los dos ser un equipo para mejorar la ciudadanía mejorar al estado mejorar nuestras ciudades los problemas ahí los tenemos bien lo mencionaban todos tenemos problemas de seguridad de infraestructura las calles están en pésimo estado de salud ahorita con este tema de la pandemia los hospitales a la gente le da miedo ir al hospital general o al IMSS porque sentían que se iban a morir es terrible eso gente que es su única opción y prefieren morirse en sus casas o no puede ir ni al hospital porque no tienen 100 pesos o que sienten que en el hospital en el momento que entran van a morir eso yo creo que es lo peor que podemos estar como sociedad por eso es importante la participación estar unidos y ya cambiar la visión de la política no es fácil no es fácil porque si bien es cierto no todos tenemos las mismas intenciones todos los que estamos en política pero es hora de que con esas participaciones ir quitando esos espacios ir retomándolos para que sea todo una mejor democracia en el estado y se puedan dar soluciones a las problemáticas muy bien pues muchísimas muchísimas gracias y con esto cerramos esta mesa de diálogo en la página de Plex México esperemos dar seguimiento a lo que vaya a pasar dentro de los partidos en sus reuniones para ver si se formaliza o no esta alianza y si se hace de qué manera cuáles van a ser las propuestas cuáles van a ser los candidatos y los antecedentes de los candidatos con quién van cuáles son sus amigos sus negocios etcétera todo esto hay un camino muy largo todavía por recorrer en el tema de lo que va a estar pasando en este periodo electoral y esperemos que posteriormente exista la posibilidad de volver a conformar una mesa similar de diálogo intercambiar ideas para que la gente escuche directamente de los representantes de los partidos políticos y de las áreas independientes y de la sociedad civil lo que esperan que sea necesario implementar para mejorar nuestra comunidad hasta luego muchísimas gracias gracias a todos saludos gracias hasta luego